Son la primera generación de ordenadores domésticos, Spectrum, como Dore, Anstrad o MSX, el primero con programas de Microsoft. Solo tenían 8 bits y el más barato costaba unas 20.000 pesetas. Un ordenador bastante pequeñito, tenía 48K solo de memoria, frente a ahora que hay megas y megas, y bueno, los programas se guardaban en cintas de cassette. Formatos primitivos y sonidos metálicos de la mano del primer editor de música electrónica, era el Casio Tone. Manejabas un monigote que se avanzaba de manera lateral, podía saltar, disparar y poco más. Se manejaban todos con dos o tres botones. Eran los 80 y los videojuegos se colaron en nuestro bolsillo. Para imaginar las tres dimensiones había incluso que sentarse. La Virtual Boy, es una consola de Nintendo que salió en 1995 y sigue un poco la moda que hubo en esos momentos de la realidad virtual. Para la mayoría, pura nostalgia. Me ha costado coger el truco porque hacía bastantes años que no jugaba, desde que mis hijos eran pequeños. Personajes míticos y muchos prototipos para un público entonces fácilmente sorprendible. ¡Gracias! ¡Gracias!